¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión nos encontramos dibujando a Dio... Bueno, no, 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 mentira. Ah, no, sí, Dio, 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 Dio. Dio de Jojo's Bizarre Adventure o Jojo no Kimi no Voken. Mi gente, bienvenidos al primer dibujito de Jojo's. Estaba súper ansioso por dibujar algo de Jojo's ya que fue peak, sigue siendo peak porque aún no estoy al día, pero lo que llevamos está espectacular. Me encanta cómo está hecho este anime, es demasiado cómico. Por el momento es decir que sigo manteniendo mis niveles de heterosexualidad completamente normales. No ha pasado algo mayormente extraño. Todo el mundo dice que este anime, pues, es flipante, pero aún no pasa algo de ese estilo. Pero bueno, bueno, ahí vamos. Mi gente, quería darle un dibujito a este anime porque no se me ocurría qué hacer o qué esto. Y, bah, me acordé que había visto esta escena y me había fascinado. A pesar de que es el villano y es bastante retorcido y tiene bastantes paralelismos con Griffith. Ojito. Yo no me había dado cuenta de eso, pero es cierto, es cierto. O sea, tiene bastantes similitudes con Griffith de Berserk. Pero aún así quería atribuirle algo a Jojo's y, bah, como dibujazo me encantó. No quería hacer un dibujito de video, pero bueno, me motivé a hacerlo solo porque se veía demasiado espectacular. ¿Y qué era lo que les estaba diciendo? Me acordé de que en el anterior video yo les había dicho que me tuve que quitar los audífonos, que porque no sé qué. Es que yo tenía puestos los audífonos para escuchar cómo se escuchaba mi voz. Pero como lo escucho, como con cero coma algo de delay, no lo escucho mientras estoy hablando. O sea, sí lo escucho mientras estoy hablando, pero no me escucho así como súper, súper, súper al tiempo. Y además, mientras me escucho, pues como que escucharme a mí mismo otra vez, además de lo que estoy diciendo. No sé, como que me confundo un poco y no. Mejor simplemente digo y al final rezo con que se haya escuchado bien todo el dibujo. Bueno, todo el video, pero ustedes me entienden. Pero miren que investigando, mi gente, sobre este micrófono, me da embarrada que se escuche. Aún en el video, o sea, sí me encanta que se escuche la diferencia de calidad de audio. Porque sí hay una diferencia muy notable y todo esto. Pero es que lo que sí no me di cuenta es que sí se nota mucho el fondo, el ruido blanco que está al fondo. Este como pssss, no. Es muy feo, es muy feo. Pero estoy haciendo lo posible como para arreglarlo lo más pronto posible. Porque necesito, número uno, ahora mismo el micrófono no lo tengo con la mano. No tengo que comprarme un tripié de micrófono, ya lo coticé, ya lo tengo que comprar. Y el número dos es que tengo que, bueno, tengo que comprarme otra cosita que se llama una tarjeta de audio. Que es para componérselo, ponérselo exactamente al compu. Porque creo que la mayoría del ruido blanco que tiene el micrófono es por culpa del compu. Porque con el otro micrófono tenía el mismo problema. Escuchaba como pssss y creo que es cuestión de la entrada del computador. Entonces le voy a comprar una tarjeta de sonido. Necesito comprarle el tripié más el antipop, que es como una mergita que tiene. Y tras del hecho, pero eso sí ya es un poquito más a largo plazo. Pero también tan pronto como pueda. Una felpita de estas que envuelven todo el micrófono. Y eso, ahí estaría en su prime, en su prime. Bueno, en su peak. Un objeto sí puede estar en su peak. Pero una persona jamás puede estar en su peak. Porque un peak es la cima, mi gente. En cambio, el prime es para toda la vida. O sea, el prime es, estoy en mi prime, estoy como en mi mejor momento. Pero el peak es, estoy en la cima. Estoy en lo mejor que voy a estar en mi vida. Y a mi parecer, mi gente, eso nunca pasa. Uno nunca deja de evolucionar. Uno nunca está en su peak. Pero siempre está en su prime. Esa es una frase que me encanta demasiado. Uno nunca está en su peak. Pero siempre está en su prime. En mi fucking prime, mi gente. Así que, luchen por estar en su fucking prime. Pero nunca en su fucking peak. Aunque siempre es bonito intentar estar en el peak. Pero eres consciente de que nunca lo vas a lograr. Porque siempre estás en el prime. Pero nunca en el peak. Porque siempre, 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 algo dentro de ti está cambiando. O sea, tú no eres la misma persona que pudiste hacer un segundo. O la que eres dentro de 10 segundos. No eres la misma persona. Y eso me recuerda a una frase que leí alguna vez. Que decía que un hombre. O pues, esto es referencia a un hombre. A un ser humano, básicamente. Un ser humano no se puede bañar dos veces en el mismo río. Ya que ni él o ella es el mismo o la misma. Y el río tampoco. Es espectacular, mi gente. No sé por qué me vino eso a la mente. Pero la verdad quería decírselos. Se lo quería transmitir. Pero sí. Entonces, en esta ocasión quería dibujar un dibujito de George's Bizarre Adventure. Que la verdad me está fascinando. Y veo que les encantó la publicación. La votación de cuál sería el próximo dibujo. No se alarmen, mi gente. Recuerden. Esa votación es para la del dibujo que viene. O sea, dentro de una semanita o un mes, quién sabe. Sale el dibujo de Devilman Crabby. Qué espectacular. O sea, hubo una papeada de votos. Muy flipante. Qué más raro que nadie quiera a Kaiju número 8. Yo sí o sí le voy a hacer algún dibujo. Que lo sepan, mi gente. Un día les voy a decir. No hay encuesta porque voy a hacer un dibujito Kaiju número 8. Pero es que en verdad está espectacular. Bueno, cuando lo vi me encantó, me encantó. La verdad. No es la joya de la corona de los shonen. Pero es un shonen muy entretenido. Y como entretenido, la verdad, cumplió su deber. Y tras el hecho de un poco de comedia y todo. Y me parece que rompe un poquito con los paradigmas. Porque, bueno, son spoilers de Kaiju número 8. No, mentira. Quiero hablar de Kaiju número 8 cuando haga el dibujo de Kaiju número 8. Aún no. Así que mientras tanto hablemos de JoJo's. Que la verdad está espectacular. Actualmente voy por el segundo arco, creo. Pero aún no paso a la segunda temporada, mi gente. O sea, ya voy en esto de... Es que los nombres son raros. O sea, todos son hojo. Todos son hojo. Pero es que es Jonathan, Joestar y todo esto. Joestar creo que era el primero. Y ahora estoy con Jonathan. Que es este pibe que tiene demasiado IQ. Y se está enfrentando contra estos pibes. Los tres ancestrales. Está espectacular. Aunque miren que viendo la opening creo que me spoileé algo muy feo. Espero que así no sea. Pero bueno, cualquier cosa les comento en el próximo dibujito de JoJo's. Pero regresando al tema de la encuesta. La encuesta de esta ocasión. Que recuerden, la encuesta cuando la hago para que ustedes puedan votar y yo pueda pensar en el siguiente dibujo con calma. Es dos semanas de anticipación. O sea, la encuesta que hice hace una semana es el resultado de la que voy a hacer en esta semana que viene. O sea, como ganó Devilman. Este, el dibujo de hoy, no es el de Devilman sino es el siguiente. Y ahora con la encuesta de hoy va a ser el siguiente al de Devilman. Es dos semanas después mi gente. Recuerden eso que así quedan flipando. Entonces, bueno, ganó el de Devilman por bastante. Yo creo, yo creo que... Es que les mentiría que me gustaría hacer la encuesta. Ya que voy a dibujar algo de Devilman. Yo creo que va a ser lo único. Lo único que dibujé de Devilman. A no ser que se me ocurra otra cosa. Pero por el momento quiero dibujar solo una cosita de Devilman. Y no sé qué más hacer de encuesta. Porque de Devilman ahí ya tengo. Kaiju número 8 tal vez lo vuelva a poner para que les guste. Pero aguantaría One Piece. Ya lleva bastante rato sin hacer dibujitos de One Piece. Entonces yo creo que la encuesta va a ser la siguiente. Va a ser Kaiju número 8. One Piece. Y... Incluso puede que solo deje esos dos. Esos dos de votación. O Berserk. También lleva bastante rato sin haber algo de Berserk. Bueno, no tanto como de One Piece. A ver, denme veo los videos. Es que si ya llevo un buen rato sin One Piece. Ah, bueno, tampoco tanto. A ver, porque antes Dragon Ball. Dragon Ball, Jujutsu, One Piece. Dragon Ball, Berserk, Dragon Ball. Dragon Ball, Jujutsu, One Piece. Berserk, One Piece. One Piece, Jujutsu, One Piece. Shingeki. Bueno, sí. Es que ya llevo un buen rato sin subir algo de One Piece. O sea, lo último fue lo de Luffy George II. Que entonces yo creo que... Es que estaría tremendo. Voy a poner... Buah, es que me acabo de acordar. No. Me acabo de acordar de que Shibuya un debo cosas. ¿Qué es lo que hubo y no claro? De Shibuya un debo cosas. ¡Rayos! Ok, bueno. Entonces ya sé que voy a hacer la encuesta. La publicación. Va a ser, mi gente, de Jujutsu Kaisen. One Piece o Kaiju número 8. Ahí está la botación, mi gente. Para que se diviertan, la piensen y todo eso. Mi gente, hasta aquí vamos a ver este dibujito. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan gozado. A mí me fascinó cómo quedó la luna y todo. En verdad, espero que lo hayan disfrutado. Me demoré cuatro horitas y media. Bastante poquito. Un gran abrazo, mi gente. Nos vemos en el próximo. Recuerden que para ver el dibujo en full 4K está en mi Insta. Se me cuidan, mi gente. Chao, chao. Un gran abrazo.